Muchas personas en Estados Unidos están ansiosas ante la posibilidad de un ataque nuclear por parte de Corea del Norte. Los expertos dicen que aunque las consecuencias serían desastrosas, hay algunas formas de protegerse y continuar. Vamos con Sofía Lachapel que ha estado investigando, Sofía. Así es, y qué bueno saber que existen estas opciones, María Celeste. Pero definitivamente los expertos han dicho que aunque sería catastrófico, hay millones de personas que sí podrían sobrevivir si se toman las debidas precauciones y aquí nosotros le decimos cómo. Por aire y por tierra, personal de Respuestas Rápidas trabaja para proteger el territorio americano, como estos de la oficina del Alguacil en California, que están en alerta practicando sobre la posibilidad de encontrar un artefacto nuclear en el puerto de Los Ángeles. El teniente a cargo dice que están realizando una prueba de rastreo en esa zona. Millones se preguntan qué pasaría si sucede lo inimaginable, un ataque nuclear. Este experto dice que existen muchos mitos sobre lo que ocurriría si cae una bomba en suelo americano. Para aclarar algunas dudas, él y su equipo del laboratorio Livermore en la ciudad de Lawrence recrearon en computadora un modelo para explicar el escenario de lo que podría ocurrir si una bomba nuclear de 10 kilotones detonara en tierra. Una bomba del tamaño de la que cayó en Hiroshima. Usando la ciudad de Los Ángeles, por ejemplo, explicó que de ocurrir una zona en un diámetro de 10 cuadras a la redonda, quedaría aplastada, desaparecería. Otro perímetro de varias millas sería la zona de daño moderado y daño ligero. Sí, sería mortal, pero dice que muchos sobrevivirían a la explosión interna, a la radioactividad, ya que es un factor preocupante. Las pruebas de laboratorio demostraron que existen opciones para lograr salir con vida utilizando refugios existentes en la ciudad. Por ejemplo, refugiarse dentro de una estructura de concreto es la mejor opción. Los pisos ubicados en el medio son los más seguros, los de arriba y de abajo los menos adecuados. Y si el edificio tiene sótano, dice, es el lugar más seguro de todos. Este oficial del Departamento de Salud dice que sería bueno practicar para un ataque nuclear igual que se hace para los simulacros en caso de un terremoto. Por esta razón ya se ha creado todo un protocolo de emergencia en el condado de Los Ángeles. Quienes han creado anuncios de servicio público sobre el tema y una guía de 18 páginas para los residentes con un mensaje claro. Debe estar dentro de un lugar seguro, quedarse allí y mantenerse informado en caso de un ataque nuclear. Y como vieron estas prácticas, según los científicos, podría salvar innumerable número de personas en caso de ocurrir un ataque con bomba nuclear. María Celeste es buscar el refugio, quedarse allí y tratar de mantenerse informado. Recordemos que hoy día los celulares y otros equipos todavía mantienen señal en situaciones como esta. Por supuesto. Y lo más importante de todo esto es promover la paz para que nunca lleguemos a un día como ese, más aún en esta época navideña. Gracias, Sofía, por tu informe. Muestra justamente la relación que existe entre la desaceleración y los grandes terremotos. La predicción no permite decirte...